Tú me miras Con tus ojos Tú cambiarás Si me escuchas Habla con ella verás Yo soy feliz en la vida Tengo una cosa preciosa Libertad Viva, viva la música Viva, viva la fiesta España Viva, viva la música Viva, viva la fiesta España Canta conmigo Baila, amigo Canta conmigo Baila, amigo Viva, viva la fiesta España Viva, viva la fiesta España Viva, viva la fiesta España Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, el ritmo loco, bailaremos la fiesta niña contigo Oh, el ritmo loco, bailaremos la fiesta niña contigo Oh, el ritmo loco, bailaremos la fiesta niña contigo Oh, el ritmo loco, bailaremos la fiesta niña contigo Vete con mi llavera, yo soy feliz en la vida, tengo una cosa preciosa, libertad Viva, viva la música, viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música, viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música, viva, viva la fiesta de España Viva, viva la música, viva, viva la fiesta de España Oh, 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 oh Oh, oh, oh